Pero antes de culminar y decirles la razón por la cual estoy haciendo este video, así que por favor quédate hasta el final, porque ya lo hemos intentado todo. No queremos seguir perdiendo tiempo, no queremos seguir perdiendo dinero y queremos ir a las raíces. Hola, bendiciones, espero que estén súper pero súper bien y agradecidos, porque si estás viendo este video es porque estás vivo. Así que hay que agradecerle a papito Dios por un día más de vida. Bienvenidos una vez más a nuestro canal y en esta ocasión les tengo un video que probablemente sea uno de los videos más importantes que ustedes vayan a ver en este canal. Además de los videos de los partos de mis hijas que ustedes los han visto. Hace unos videos atrás les había comentado que me sentía como en un proceso de metamorfosis como mamá, como mujer, como persona, porque estoy pasando por un proceso que ha llevado a esa transformación. Y es a raíz de un posible diagnóstico que pudiera tener nuestra hija mayor, Leia. Durante este proceso me he educado, he investigado, me he comido los libros, para buscar todas las maneras posibles entre laboratorios, terapias, especialistas, que me ayuden a poder sacar el máximo potencial de mi hija tenga o no tenga un diagnóstico en particular. Para darle contexto, Leia, muchos de ustedes saben, tiene 5 años, aún no tiene una conversación con nosotros. Ella dice algunas palabras, ha dicho las vocales, pero no es constante. Aparte de que pues no tiene, como mencioné, una conversación como se supone que tenga una niña de 5 años. Así que sabemos que tiene un problema en el neurodesarrollo. Pero el trastorno del neurodesarrollo abarca tantos y tantos diagnósticos que todavía los especialistas al sol de hoy todavía no dan con lo que pudiera tener. Pero sí estamos claros que tiene un problema en el neurodesarrollo porque no habla como se supone. Se le hicieron una serie de evaluaciones, según las pruebas estandarizadas, los especialistas pues nos han dicho que ella pudiera tener un autismo grado 1, que es de alto funcionamiento. Sin embargo, ese diagnóstico no está confirmado. Y no está confirmado porque según las pruebas estandarizadas, ellas no cumplían hasta ese momento con todas las características para tener el diagnóstico. Luego de esta evaluación nosotros la llevamos a una neuróloga. Ella le mandó a hacer unos exámenes de laboratorio, incluyendo un examen médico que se llama electroencefalograma, que muchos de nosotros pues sabemos a qué se refiere. Yo comencé a investigar acerca de este estudio porque ya yo había escuchado de lo que se llama mapeo cerebral, que es el electroencefalograma cuantitativo, que es bien diferente. El electroencefalograma regular, que es el que cualquier neurólogo le manda a hacer a nuestros niños, es un estudio que se hace que el niño tiene que permanecer ciertas horas en la clínica, tiene que estar dormido, y pues puede emitir anomalías en el cerebro, como epilepsias escondidas, entre otras cosas. Pero el mapeo cerebral, se ve el mapa del cerebro completo, se ve las funciones, qué partes están activas, qué partes no, que todo, se ve todo, la actividad del cerebro. Y este estudio encontré que la Universidad de California Drake Institute, que esta universidad lleva más de 40 años tratando condiciones neurofísicas de manera no farmacológicas, ha estado utilizando el mapeo cerebral durante los pasados 20 años como una prueba importante para realizar un diagnóstico de autismo, de déficit de atención con hiperactividad, de depresión, estrés postraumático, Alzheimer, todas esas condiciones neurofísicas, ellos utilizan el mapeo cerebral como una de las pruebas importantes para ellos poder hacer un diagnóstico. Luego de eso, en otras partes del mundo también lo utilizan como para dar un diagnóstico o para dar ciertas terapias como la terapia MERT, que es una de las terapias que yo estaba investigando. Pues le mandamos a hacer el electroencefalograma cuantitativo en una clínica aquí en Caguas, que hasta donde tengo entendido, hasta la fecha de hoy, no es donde único. Lo hacen aquí en Puerto Rico, no sé si hay otra clínica que lo haga. El electroencefalograma sí, la mayoría de los neurólogos pediátricos tienen la maquinaria para hacerlo, pero el electroencefalograma cuantitativo o mapeo cerebral, para eso se necesita otro tipo de máquinas. Así que fuimos a esta clínica, se lo hicimos, leía en la parte académica, es sumamente inteligente, no salió gracias al padre ninguna anomalía en su cerebro, no tiene epilepsia, no tiene epilepsia escondida tampoco. Pero sí, la parte del lenguaje, la parte social del habla estaba inmadura y la parte emocional también estaba inmadura. Según lo que ella nos leyó, eso es lo que arrojaron los resultados. Así que descartamos lo peor, tumores, epilepsia escondida, anomalías en el cerebro, de todo eso, nuestra niña salió de todo bien, gracias al padre. Ahora, ante la posibilidad de que ella tuviese el diagnóstico de autismo y descartamos ya lo peor, pues lo más que pudiera pasar es que ella esté dentro del espectro autista, aunque no esté confirmado. Así que esta mamá que está aquí, se puso a investigar acerca del autismo y qué herramientas yo como mamá pudiera tener para ayudarla a sacar su máximo potencial, esté o no esté dentro del espectro. Así que en el proceso he aprendido muchísimo. Como que no todo es autismo, que hay muchos niños que lastimosamente están mal diagnosticados porque los especialistas no están actualizados. También descubrí acerca de los parásitos y qué tiene que ver los parásitos con los metales pesados y todos estos diagnósticos. También descubrí análisis de laboratorios que se pueden hacer que lastimosamente aquí en Puerto Rico o no lo hacen porque los laboratorios no están equipados para hacer este tipo de laboratorios. O los especialistas no consideran necesario hacerlo porque no están actualizados. Descubrí el órgano de la microbiota intestinal y qué tiene que ver con el neurodesarrollo. Descubrí acerca de la dieta personalizada, de la terapia MERS, entre muchas otras cosas más que puedo ir haciéndoles videos, profundizando más en todos estos temas. En medio del proceso conocí el testimonio de una mamá mexicana que ante el diagnóstico de su hijo, se lo diagnosticaron con autismo, pues no se quedó con el diagnóstico y decidió investigar a ver qué más podía hacer. Y dio con que la alimentación tiene algo que ver y que los metales pesados también tienen algo que ver. Hizo cambios de alimentación y le hizo un detox de metales pesados. A los tres meses, para su revisión, le dicen bueno mamá, yo no sé quién te lo diagnosticó, pero aquí parece que hubo un error. Este niño no es un niño autista, sino que tiene déficit de atención con hiperactividad. La mamá, asombrada, se quedó callada y dijo no. Si primero me lo diagnosticaron con autismo y yo hice estos cambios en mi casa y luego entonces me dicen que es déficit de atención con hiperactividad, yo voy a continuar porque posiblemente sea la alimentación y mi niño esté intoxicado. Continuó. Al año, le piden disculpas a ella nuevamente porque se había cometido un error. El niño no tenía déficit de atención con hiperactividad. El niño era un niño completamente normal. Así que ahí ella entendió que si bien es cierto que hay una gran posibilidad que hayan niños que nacen con autismo, en el caso de ella fue diferente. ¿Y quién me dice a mí si mi hija no nació así y posiblemente esté intoxicada? No lo sé. ¿Qué hubiera pasado si esta mamá mexicana se hubiese quedado con ese primer diagnóstico y no hubiese hecho nada? ¿Lo hubiese aceptado? ¿Hubiese abrazado el diagnóstico? Y ok, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Medicar a mi niño? Vamos a medicarlo. ¿Terapias convencionales? ¿Terapia de labra? ¿Terapia ocupacional? Ya está. ¿Qué hubiera pasado si se hubiese mantenido así y no hubiese hecho cambios de alimentación? Son preguntas que uno como mamá se hace. Luego conocí el testimonio de una mamá en Panamá que se llama Miriam Himal. Con ella conocí a la doctora Dolly de León conocí a toda su clínica de Aflora Salud. Conocí con ellas conocí acerca del órgano de la microbiota y luego comentándole a una hermana en la fe me dijo yo estoy leyendo un libro acerca de la microbiota yo te lo voy a enviar y ella me lo regaló por por Amazon Prime ella me regaló el audiolibro y yo comencé a escucharlo y mi esposo luego me lo regaló y aquí está el libro se llama el libro es la microbiota idiota de la doctora Sari ella es española y ella escribió este libro acerca de este órgano de la microbiota intestinal que para los que no saben se considera ya un órgano hace como como desde el 2010 2012 más o menos ya se considera un órgano la microbiota intestinal es lo que antes se conocía como la flora intestinal que es el conjunto de microorganismos bacterias y virus que hay en el intestino y nosotros dicen que somos más bacterias que humanos por eso es importante nosotros tener muchas bacterias buenas en nuestro cuerpo especialmente en el intestino pues me he comido este libro y ahí entendí el eje intestino cerebro y que tiene que ver esto con el neurodesarrollo ya a este punto ya yo había llevado a mi hija a la naturópata junto con la naturópata se le había desparasitado se le hizo un detox de metales pesados se le cambió la alimentación así que ella había mejorado un montón del cielo a la tierra en muchísimas cosas en su atención en su contacto visual en múltiples cosas ella había mejorado mucho así que yo dije sí esto tiene que ver porque estoy viendo el cambio y gracias a la doctora Dolly a Miriam Himali a su podcast descubrí que el órgano de la microbiota se puede estudiar se puede analizar en un laboratorio comenzamos a buscar un laboratorio aquí en Puerto Rico obviamente no hay un laboratorio especializado en la microbiota intestinal de hecho no hay especialistas que trabajen con la microbiota intestinal o con el microbioma humano que es la parte genética de la microbiota ni tampoco laboratorio que haga este tipo de estudios así que encontramos un laboratorio gracias a una pediatra de aquí de Puerto Rico que le dio ese laboratorio a una amiga que es nutricionista y di con este laboratorio allá en Massachusetts se le hizo el estudio de la microbiota intestinal y los resultados arrojaron que Leia no tiene gran parte de este órgano le voy a leer cuántas especies se supone que nosotros tengamos y cuántas ellas tienen nosotros necesitamos alrededor de 4.000 especies buenas en el intestino y estos niños que tienen algún diagnóstico de autismo o algún problema en el neurodesarrollo tienen alrededor de 123 especies y Leia solo tiene 37 37 especies de las cuales el 12% de esas especies son bacterias malas en estos días estaba leyendo que la microbiota intestinal es la que se encarga de digerir los alimentos de recoger la vitamina y de desechar lo malo imaginen lo importante que es tener una diversidad de bacterias buenas en nuestro intestino aparte de que hay bacterias en el intestino que generan neurotransmisores por eso es que se le llama el eje intestino cerebro y Leia nuestra hija tiene tan poca diversidad de bacterias que no tiene suficientes como para generar esos neurotransmisores así que hay una gran posibilidad de que ella solo mejore con eso pero antes de culminar y decirles la razón por la cual estoy haciendo este video así que por favor quédate hasta el final les voy a leer algo que escribió esta doctora en este libro en el tema el conocimiento desconocido y dice hablemos ahora de otro ejemplo particularmente delicado no digo que un niño con TEA o sea con dentro del trastorno del espectro autista se vaya a curar con las intervenciones que comento sin embargo estos niños a menudo presentan síntomas gastrointestinales con frecuencia su alimentación es muy limitada sobre todo si tienen fobia a incorporar nuevos alimentos voy a hacer un paréntesis aquí nuestra hija a nosotros nos sorprendió que ella saliera con poca diversidad de bacterias porque los niños dentro del espectro autista o su gran mayoría eso es una de las características particulares es que ellos son selectivos a la hora de comer porque le molestan las texturas leía no le molestan las texturas ni tampoco tiene una selectividad alimentaria ella come de todo o sea nosotros le podemos dar los tubérculos que es una de las cosas que más yo le doy que son carbohidratos pero de la tierra buenos y se la doy de diferentes formas y de diferentes formas ella se la come ella se come sus vegetales ella se come sus frutas ella se come sus proteínas todo de diferentes formas hay diferentes tamaños diferentes texturas y ella lo tolera y se lo come súper bien ella no tiene problema con eso así que nos sorprendió mucho porque la mayoría de estos niños que salen con poca diversidad de bacterias es porque tienen selectividad alimentaria pero ella no tiene selectividad alimentaria ella come de todo si te das cuenta hay niños que están dentro del espectro o si tienes algún niño o si conoces de algún niño solamente comen pizza comen chicken nuggets con papas fritas y eso es lo único que come pero pues eso fue una de las cosas que nos sorprendió porque ella no tiene ese problema así que que tenga poca diversidad fue una bandera roja para nosotros continúo leyendo porque esto está súper interesante se sabe que tienen un perfil de disbiosis particular y hay estudios que demuestran que con intervenciones personalizadas y ciertas cepas probióticas por ejemplo puede mejorar la sintomatología de estereotipas o alteraciones en la conducta que pueden tener no es cosa menor las estereotipas para los que no saben son movimientos estereotipados movimientos repetitivos como el aleteo de manos el movimiento de cabeza correr de un lado a otro saltar en puntitas son una serie de cosas que lo hacen llamar mucho la atención Leia tampoco tiene estereotipas por eso es que el diagnóstico de ella no está confirmado porque hay ciertas características que son muy puntuales que Leia no tiene sigo leyendo aquí va lo interesante aquí va el testimonio que quería compartir con ustedes que está en este libro de esta doctora especialista en microbioma humano dice una amiga tiene un niño de pocos años era una lactante cuando se le diagnosticó un aparente trastorno del espectro autista el diagnóstico de TEA o de autismo fue muy un duro golpe con las expectativas que ello implica mi amiga es médico ya conocía de la importancia del eje intestino cerebro trató a su hijo con probióticos de cepas específicas previo a análisis de microbiota donde se observaba una tremenda dipiosis algunos parásitos y un exceso de cándida del hongo cándida en definitiva problemas intestinales en gran cantidad cuando estos mejoraron con el tratamiento el niño recuperó el contacto visual siguió evolucionando en su lenguaje y dejó de lado los aleteos y los llantos a veces su intestino se resiente y vuelve algún síntoma pero hoy gracias a un cuidado exquisito de su microbiota en su escuela infantil ni siquiera saben que en un momento determinado se le diagnosticó con autismo escuchan lo que dijo el pediatra el pediatra de este niño se quedó impactado dice hoy en día que de esto de la microbiota no se sabe nada pero es obvio que algo hay que no es cosa menor como dijo la doctora que yo quiera como mamá buscarlo especialistas que estén actualizados con toda esta información que me ayuden a sacar el máximo potencial de mi hija ayudarnos a mejorar su calidad de vida y que sean expertos en el microbioma humano aquí lastimosamente en puerto rico no hay hay profesionales y pediatras que si saben sobre el eje intestino cerebro que si saben la importancia de cuidar la microbiota y pueden recomendar quizás probióticos y prebióticos que puedan ayudar a mantener una flora intestinal una microbiota intestinal saludable pero quizás también hay otros suplementos que ayudan a reparar el intestino permeable pero hay cepas específicas que ella necesita y eso como único lo sabemos a través del estudio de la microbiota y con un experto en el microbioma humano que nos receta específicamente las cepas que ella necesita porque ya lo hemos intentado todo y una de las cosas que hicimos fue comprarle los mejores probióticos sin haberle hecho el estudio de la microbiota intestinal y lejos de hacerle bien para nuestra sorpresa le hizo muy mal a nuestra hija y yo no estoy diciendo que los probióticos o los suplementos naturales sean malos cuando se trata de probióticos hay que saber qué probióticos qué cepas de bacterias ella necesita porque si ella tiene una sobrepoblación de bacterias en el intestino y le metemos esa cantidad de bacterias de esa misma cepa estamos sobrepoblando esa microbiota intestinal de solamente esa cepa de bacterias y lejos de hacerle bien lo que hace es intoxicarla y ya eso nos pasó así que nosotros queremos no queremos seguir perdiendo tiempo no queremos seguir perdiendo dinero y queremos ir a las raíces y para terminar pero es lo más importante que voy a decir en este vídeo conseguimos el equipo de especialistas actualizados y con el equipo actualizado también para no sólo confirmar o descartar el diagnóstico que pueda tener nuestra hija sino que se le va a dar un tratamiento un protocolo completo de manera integral y no farmacológica para ayudarla a mejorar en su calidad de vida y sacar su máximo potencial se le va a hacer un tratamiento de células madres mesenquimales se le va a bajar la inflamación de su cerebro de su cuerpo a través de la sana alimentación pero esa alimentación y esa dieta específica va a ser personalizada de acuerdo a unos exámenes de laboratorios epigenéticos para saber qué cosas ella digiere qué cosas no qué a ella es alérgica qué cosas no y cómo digiere esos alimentos a través de un estudio de la microbiota intestinal y un especialista que es la doctora Dolly de León que es el especialista en el microbioma humano va a estudiar ese microbioma y va a hacer un protocolo personalizado solo para ella a través de la alimentación a través de la observación de todas las cosas que van a hacer con ella el tratamiento como dije de células madres la terapia MERS que es la estimulación al cerebro son cosas que es mucho y que aquí lastimosamente en Puerto Rico no lo he conseguido para eso tenemos que viajar a la ciudad de Panamá para verano del año que viene del 2025 nosotros ir a la ciudad de Panamá tenemos que estar aproximadamente casi dos meses allá así que por eso es que estoy haciendo este video explicando todo con lujo de detalle dando el contexto de por qué tenemos que viajar con nuestra hija para allá esto no es cosa menor como dice la doctora hay síntomas y características y comportamientos de estos niños que tienen una raíz orgánica o sea una raíz médica detrás y si esa raíz médica se sana esos comportamientos se van a mí no me interesa si ya tiene o no tiene el diagnóstico yo a mi hija la voy a amar como sea es mi hija pero si yo me enfoco solamente en que ella no habla porque es autista y no la miro de manera orgánica que posiblemente tenga una raíz médica que no la está impidiendo hablar yo no me puedo quedar con los brazos cruzados y con esto voy a terminar con el testimonio de una mamá que este niño se golpeaba el pecho se golpeaba bien duro el pecho esta mamá lo lleva pero como el niño ya tenía un diagnóstico de autismo el pediatra le dice mamá es que no se podía hacer nada así que eso es parte del autismo el que se esté golpeando y le dice yo te voy a referir a un psiquiatra para que te medica el niño la mamá lo lleva al psiquiatra y le dice si en efecto es por el autismo vamos a medicártelo y comenzó esa mamá a medicar a este niño ¿saben qué? dejó de golpearse pero ahora en vez de golpearse se tocaba la mamá y lo volvió y lo llevó a un médico que vieron al niño antes que su diagnóstico así como dice Miriam Jimal y dijeron vamos a hacerle un estudio este niño todo hasta el esófago todo estaba ensangrentado estaba lleno de sangre ¿saben por qué? porque tenía un hongo cándida que tenía todo esto tan irritado que le dolía le dolía este niño se estaba golpeando no porque tenía autismo no porque era un niño autista se estaba golpeando porque le estaba avisando a su mamá que algo estaba pasando aquí con esto quiero decir que hay comportamientos hay síntomas dentro del neurodesarrollo que posiblemente digo posiblemente tenga una raíz médica detrás y no porque tenga algún diagnóstico en particular así que yo como mamá yo lo que quiero es agotar todo darle todo ese tratamiento pero dar con estos médicos especialistas que puedan ver a mi hija antes de cualquier diagnóstico y que puedan hacerle unos estudios de manera integral completo para garantizar que mi niña está saludable si después de eso tiene un diagnóstico amén pero si después de eso no lo tiene también amén y si anyways lo tiene porque nació así pues amén pero lo importante es que yo como mamá quiero asegurarme pero más allá de asegurarme mejorar su calidad de vida y sacar su máximo potencial y yo sé que lo vamos a poder lograr con la ayuda de todos esos especialistas y con la ayuda de todos ustedes por eso quiero estaba estoy haciendo este video y estoy haciendo este llamado me cuesta decir esto porque los que nos conocen saben que nosotros somos trabajadores luchadores fajones pero es mucho el dinero que nosotros necesitamos para viajar a Panamá estar dos meses allá y poderle hacer todo ese tratamiento y todos esos estudios nosotros necesitamos acerca de 40 mil dólares y eso con el trabajo que nosotros hacemos con todo lo que yo estoy haciendo yo estoy vendiendo velas yo estoy vendiendo panes todas las semanas pero yo sé que con todo eso que nosotros hacemos no vamos a poder llegar a la meta y por eso necesitamos de tu ayuda aunque sea un peso es más un chavito completa un peso así que imagínense lo importante que puede ser un chavito así que yo le voy a dejar aquí todo el lo que verdad el link donde vayamos a el link de GoFundMe aquí en la cajita de información le voy a poner pues los números este el Paypal o por donde más fácil ustedes se le haga no sé si voy a poner todavía el número de ATH móvil pero si al final lo ve pues es porque es porque si lo lo logramos hacer gracias por verlo hasta el final les agradecería mucho verdad que que nos ayuden con lo que ustedes puedan el tratamiento como les mencioné pues es bastante bastante costoso es fuera de de nuestro país pero pues esa es la cantidad exacta que nosotros básicamente necesitamos para hacer ese tratamiento todo lo demás los costos verdad de comida allá los pasaportes y todo eso pues eso va a correr por nuestra cuenta pero el tratamiento y la estadía pues es lo único que nosotros pues estamos pidiendo un poco de ayuda porque yo sé yo sé que hay mucha gente buena y que nosotros tenemos una comunidad muy buena que nos quiere que nos ama que ha visto nuestras hijas que ha visto a Leia crecer y y quiero hacerlos parte de esto porque todo el proceso de aquí hasta que lleguemos a Panamá y le hagamos todo yo todo eso lo voy a documentar porque esto va a ser va a servir de testimonio para otras personas y para otras familias que están pasando por lo mismo que nosotros o que quizás van a pasar en un futuro un beso un abrazo enorme que papito Dios me los cuide y me los guarde y nos vemos pronto bye bye